¿Es un... no doble? ¿Vamos? ¡Uy! ¡La que le puse en la cara, boludo! ¡Lenoquín, muchachos! ¡Lenoquín, muchachos! ¡Lenoquín, muchachos! ¡Renátenlo, por favor! ¡Uy! ¡No si...! ¿Quién maneja acá? Yo manejo. ¡Vamos al puerto! ¡Marcame nomás! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Pará! ¡Cerró acá! ¡No! ¡Al pedo irnos fuera de zona! ¿Vamos ahí o no? ¡Acá! ¿Vamos ahí? ¿Dónde es ahí? ¡Amarillo! ¡Punto amarillo, dale! ¡Boludo! ¡Qué buena moto, loco! ¡Uy! ¡Primera persona! ¡Qué lindo se ve, perro! ¿O es primera persona? ¡Ahí mejor! ¡Ahí! ¡Primera persona! ¡Guarda! ¡Hay un chabón en el medio del campo ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Lo van a morir! ¡Lo voy a tener que revivir, boludo! Y nada más de checar con fiel. Fueron ustedes los del auto, ¿no? Sí. Había gente corriendo por el campo, no sé si eran... Era un bot, era un bot. Ah, si era un bot. Yo seguí de largo. ¡Ah! ¡Ah! ¡BOOOO! ¡BOOOO! Creo que te mató un bot, ¿no? No sé. Hay uno aquí campeando, creo. No, boludo, yo salí de la configuración y estaba muerto ya prácticamente. ¿Quién quedó vivo, boludo? ¿Quién quedó vivo, boludo? Yo que... Creo que es el bot. No es el bot, no, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Lo tomé. Lo maté. Levanto el DEC acá, eh. El culiao está al lado del auto que se explota. ¡Quedate quieto, DEC! ¿Me lo curás, mi boludo? ¿Te estás curando? Ahí no hay. Ahora. ¡Ah, mirá! Encontré un extendido, boludo, en la cajuela del auto. ¿What? ¿No la metieron los chicos? Capaz acá los chicos... Pasa... Escuchen. Pasa que lo que tirás se guarda en la cajuela del auto. No se queda en el piso. ¡Ah! Está buenísimo para pasarse cosas mientras vas. ¡Ah, boludo! ¡Oh, boludo! ¡Ay, lo agarré, boludo! ¡Ah, ya tenía! Te lo tiro. Me agarré con la tira, ¿no? ¡Ay! Me agarré. No, estaba allá... ¡Ew! ¡Ew! ¡Es superior, eh! ¡Es superior, eh! ¡Guau! ¡Que le agarré con el sniper! ¡Ay, me la puso! ¡Es un AW! ¡Es superior con el sniper! ¡¡Uy! ¡Uy! Es un AW! ¡¡Uy! ¡Uy! 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 le puse en la cara boludo no lo veo mas boludo yo eh a la izquierda se abre uno muertos 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 aire quedo uno mas en la piedra quedo uno mas en la piedra esa es la piedra yo en la piedra había noqueado uno capaz que mi compañero nos revió pero ese que no eh seguro que queda uno en la piedra o no ah no lo mataron muertos todos muertos todos parry buenisimo pa no 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 si vamos no eso de la plata no eso de la plata 1.800 pesos tengo chicos un guacho tiene una banda de guita de estos la plata la agarró automática estaba lleno de loot boludo pobre no se confiden tanto eh cuanta guita tenemos yo tengo 1150 2745 no 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 hay gente 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 ahi me la puso vamos a buscarlo? para para no me la puso en la cara boludo me saco toda la vida vi en la zona va a quedar fuera zona estoy orgullando como que si supiera esta fuera zona ese culado no muerto ferry si 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 ay boludo que lindo la que me comi boludo me comi un tiro en la cara loco no me entra nada que onda men yo quiero quiero agarrar humo boludo eh y eso? no se fui yo estoy probando un poquito no se usted asi levelova levelova si si levelova eh eh buena buena guachos nice o no? si 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 perro perro 4 kills llevo yo 3 eran bot yo tambien eh corta eso despues luve yo llevo 7 pero no se de cuando boludo recorta eso eh vamos o no? si yo estoy aca luchando de semilla ahora boludo si yo estoy aca luchando de semilla ahora boludo porque no entiendo porque tengo la mochila llena el auto boludo vamo 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 gente real? no no si si pero osea pero no queda eh nos viene una zona perros no es mita querida subilo nerdo no pará que le re me encuentro botón encima la zona uuuh es que la zona te baja la bateria de la zona azul encima boludo te baja la bateria del del celular? si del auto jajaja 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 no 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 el carbun drog para mi muchachos alguien quiere algo mas? tengo mucha plata agua tengo mucha plata agua es verdad boludo yo tambien es cierto yo me voy a pedir un un escudito eh che podríamos pedir una bengala para revivir no? no se puede creo no se puede? ah si pero dice ahi mira un minuto tengo un drone creo que creo que creo no sabe por que dice eso? porque alguien ya ha revivido a alguien por eso no no ha de ser el tiempo que tenemos para revivir osea yo creo que se pasa atento muchachos porque nos van a crecer en cualquier momento eh? ah yo pedi tambien pedi un escudo boludo 20 segundos 20 segundos allá arriba hay gente al ese era un botchito creo eh guacho no me roben mi escudo porque le de una paliza no se cual es el tuyo yo voy a dar cualquier no se a ver igual si pedimos los dos escudos el grande pediste? si el grande ah ya me imaginé guacho che eh tengo ganas de subir boludo un poquito no me gusta aca mirate mirate eh loco hay carcasos eh? ahi estan los dos drones guacho creo no? la verdad que traeste? si yo ya me glutio el mio uff tengo un escudito aca que bueno que esta esto nooo jajaja te cayo arriba eh? esta muy cheto mira mira este ah cayo arriba cayo arriba de la cava ah no este es mio este es el mio este es el mio aca hay uno ay murio? ay para que yo quiero poner el ADS ese que dejas presionado y te apunto como mierder eso? si si pero creo que era un bot por arriba era un bot boludo si era un bot como era eso en controles eh perdon muchachos seguimos zona eh? oigan alguien falta el spot ochi mirá el lugar el spot que encontré aca boludo ahi esta boludo yo me quedo aca boludo eeu no vamos eeu vamos a mover un poquito para adelante si 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 estan cagando ese tiro ahi boludo podemos tripartir boludo dale voy a avanzar muchachos comete Leonardo hay auto acá al frente mio si 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 esta al lado acá al frente mio esta ahi arriba entiendo me cago boludo justo se acabo la bateria los veo abajo si allá hay un auto acá acá esta el auto conmigo ay nooo la pierda la pierda chico la pierda 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 cuidado nos tiran de atras tambien eh no venimos aca conmigo es que tengo que vaquear yo donde estas ahi me agarro por la izquierda Creo que está una piedra, Perry. ¿Dónde estás, lo vos? ¡Qué lástima! A mí me mató. ¡Ah! Tenía el escudo. ¡Qué tarado! Esas cosas me las olvido, boludo. Sí. Ahí lo viste. Por la derecha de esa piedra. ¡Qué lindo! ¿Cómo explotan las de esto, amigo? Sí, es hermoso, boludo. La molotor también se diría súper bien, ¿eh? ¿What? ¿What? ¿Nos quedó? ¿Por qué quedó tumbado? ¡Reviví, no! ¿What? ¿Quién era? ¡Era otro vez! ¡Escuadre! No entendí nada yo, boludo. ¿Por qué me podía revivir? No entendí nada yo, boludo. 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 Gracias por ver el video.